El show de Raymond y Miguel Que lo que es, tu que quieres ponerse un video tuyo Bárbaro, te estaba esperando Hey, hey, viste, viste, viste lo que este guardé Veselo a mano si yo papá Pero que es lo que yo te he hecho a ti Tu eres amigo mio Y como tu vienes y repartes Ah si si es bueno La del sombrerito mamito La del sombrerito no Porque tu no me das la del sombrerito de cuadrito La que es como verdecito La de pictica Si esa es la mia Tu conoces mi gusto Por ahi es que yo voy bien Vale, esto es un mata vieja No, eso también Ah, pero hace No, la tuya si La tuya no tiene Hay gusto raro Pero ese es mi gusto Pero tu lo conoces Porque nosotros siempre hemos peleado en pareja Se te olvido, se te olvido Esta desubicado Al contrario Es un Es un Oye, eso es una ayuda Que tu me estas haciendo Porque conseguir entonces El otro a esa Es mas facil Claro No, no, no Esa es la que yo quiero Esa es la que yo quiero Oye, mamey Si, no, no, no. Sobreritos de pintica. Yo ni siquiera he mirado la del Vamey. ¡Hola, monía! ¿Es el que me queda? ¿Sí? ¿Tú tenías... ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ay! Vamos a hablar cosa de hombres, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Vamos para allá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Bárbaro! Oye, yo no quiero el presidente de los payasos al lado mío. No, oye, lo que vamos a hacer. Ya, ya. Definitivamente, si tú quieres que tú y yo hagamos esta liga, dámela del sombrerito, Mamey. No. ¡No! ¡Ah, pues así se va! ¡Y márchale todo eso! ¡Márchale tú! Que cuando eso se quite esa caja de dientes que te diga que me marcha, a ver. A ver si es bueno. Dámela de Mamey. ¿Qué será que yo quiero? Si tú quieres, chelcha, dámela de Mamey. Y una papito rey y otra patita. Y nos vamos para el mirador. Mira, me voy a quedar, está bien. Mira, lo que uno hace por un hermano. Me voy a quedar con la del negro y coge la del Mamey. Yo hablo con ella. Se fue. Y la de Víctor Reyes. Claro, esa no la tocamos. No, no, no. ¿Y entonces? Ay, mi amor. Nosotros nos llevamos de lo más bien. Y nos prestamos todo, todo de cosas. Sí, bueno. Sí, sí. Vamos para la cifina. Eh, muchacha. Te dejo ahí. Te dejo, te dejo. Va, manita. Vamos ahora. Miren, mamola. Señora, acabo de ponerme un puente. No me p*** yo la boca. Mira, yo de verdad, yo cumplo mis palabras y yo lo único que deseo es, porque yo, desde que te vi, te cogí acos. No te doy amante. Pero de todo modo, de todo modo, mi interés es que tú estés cómoda. Ay, sí. Yo pienso que este no es el lugar que tú te mereces. Yo pienso que debemos estar en un sitio donde tú estés cómoda. Ay, sí. Que respiremos aire fresco. ¿Me podría acompañar a otro lugar? Sí, sí, vámonos. Por favor. No me oyes mi sombrero. Es mi sombrero.